El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistió al velatorio de Diego Maradona que se realiza en la Casa Rosada, sede del gobierno, y dejó arriba del féretro una camisa de Argentinos Juniors, club del que es hincha y en el que debutó Maradona, y un par de pañuelos blancos, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo. Fernández, fanático de Maradona y de Argentinos Juniors, puso a disposición de la familia del Astro del Fútbol la sede de gobierno para la realización de la Capilla Ardiente y decretó tres días de duelo nacional. El mandatario acudió junto a su pareja, Fabiola Yañez, y el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Fernández, visiblemente emocionado, se abrazó con Dalma y Yanina, hijas de Maradona, y con su exesposa, Claudia Villafañe. Fabiola Yañez, por su parte, dejó sobre el féretro un ramo de flores. El cajón cerrado en el que descansan los restos de Maradona y estaba cubierto con la bandera argentina, una camisa de Boca Juniors y de la selección argentina. En el piso, lo rodean las camisetas, flores y banderas que le ha ofrendado la gente. Tras colocar las ofrendas y hacer la señal de la cruz, Fernández, junto con su esposa y sus ministros, se mantuvo a unos metros del féretro, detrás de la familia. Maradona debutó en Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976 y jugó ahí hasta 1980. En 1981 fichó por Boca Juniors. El futbolista argentino manifestó en reiteradas oportunidades su apoyo a las organizaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias!